Hablo de la familia, en este caso de los Arancibia Rodríguez y los Arancibia Laborda y los Arancibia Domínguez. Pero también hablo de la gran familia argentina que debe estar reunida para revaluar todo aquello que el tiempo amenaza con olvidar. Ha dicho un cantor popular de gran trascendencia en el momento, se quedaron los cuyanos. No han llegado al reclame del momento actual. No nos hemos quedado. Somos nosotros. Lo que no nos han quitado es la identidad. Seguimos siendo tan puntanos, tan mendocinos o tan sanjuaninos como antaño, porque queremos conservar esa pureza, esa frescura de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de esta cristiandad que está estrechando fuertemente y tener un abrazo a las nuevas generaciones. Por eso es que no desmentimos nuestra fisonomía y tal vez no nos dejamos cambiar tan aceleradamente. Por eso conservamos a valores como a Ricardo Domínguez Arancibia y como todos los valores que han desfilado en este momento y agradecer profundamente a Juan Jiménez el gesto maravilloso que ha tenido de apoyar esta larga duración de la misma sangre, este empresario de Mar del Plata, este constructor de nuevos muros, este constructor de la posibilidad de una fuente de trabajo, que son las estaciones de servicio en Mar del Plata, y este gesto de desprendimiento de generosidad que lo pinta de cuerpo entero. Ha venido a decirle presente a su ahijado, a su artista apoyado solidariamente. Juan Jiménez, este aplauso es para usted. Gracias. Es un enamorado de Cuyo, de las canciones. El hombre es neuquino, radicado en Mar del Plata. Allá tenemos un rancho porque me lo ha regalado a mí, para ir siempre. Y ha venido especialmente para esta presentación de este disco. Él ha puesto el dinero que hacía falta para hacer la grabación. No es poco, es bastante. Por eso yo le quiero entregar a él un recuerdo de la música nuestra. Y le voy a pedir a la tía Celia, que es la hija de don Ricardo Arancibe Rodríguez, a mi prima Esther, por favor, a Flechita Arancibe, que le entreguen este disco, grabado por el dúo Magal de Inoda, en 1927, Lirio Azul, autor y compositor, don Ricardo Arancibe Rodríguez, nuestro abuelo. Un disco 78. Un disco 78. Leé algo. Bueno, no solo le vamos a entregar esa grabación. Sino que también le vamos a entregar el primer cassette de la misma sangre. Bueno, buenas noches. Yo estoy por esas contingencias del destino nada más, porque me gusta la música y llegué a San Luis, bueno, me enamoré de la música y acá estoy. Con Domínguez, con los muchachos y con todo el que le guste la música puntana. Y a Mar del Plata tienen un hueco para las veces que quieran ir. Bueno, él tiene la dirección. Buenas noches. Gracias en nombre de San Luis, gracias en nombre de Cuyo, a este neuquino, Juan Jiménez, que merece más fuerte el aplauso.